qué desastre van a hacer esta mujer cómo le cambió la cara la cara como le cambió se mordió los labios mire qué es el plato que está preparando y que se supone que está haciendo ella pues sí pero 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 vaya lo que ella está haciendo no sé si sellando el pollo porque una media está dando a eso porque sabí que que le va a sellar si lo tiene no le calentó cuando lo marino lo estuvo mucho con las manos y allí y allí en el fuego lo con ese con ese fue como está de lento lo que va a hacer es hacerse el sanguasoso le va a agarrar el montón de agua mamé como que eso para de ajo por lo le dije tiene un tufo de cierto los chinos cocinan con mucho agua entre el ajo pimienta es cierto que los chinos puro ajo es que es que es que es miedo le amparo vamos vamos a supervisar a la angie vamos a supervisar la comida de la angie me estoy divirtiendo qué onda vendida perdida qué onda vendida le estaba cantando y este ceviche de molleja con chabuelo eso que es de verdad con mollejas angie hablemosle pero esperame el corte de las cebollas disculpame pero esta bicha que no va a ser el oan chicken de naranja aquí tiene pero si va a terminar usted tiene el pollo no quiero decirte no está viejo, quiero decir algo no está, no está siempre se va cuando nosotros venimos siempre angie vení angie vení ahora está viniendo para no venir angie vení como que es la tripa la madre de la gallina no, no, mire como que es hígado no sé Y cuando nosotros íbamos a venir a hacer así, iba a ver, porque tampoco lo dejó. Echale, iba ya. Ahí viene. Sí, ya viene. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mamá? Explíquenos el procedimiento, por favor. Ya ves, tu plato era sopa de pollo o orange chicken. Orange chicken. Orange chicken. Pero es que todavía no lo he preparado, solo lo he dejado listo porque es muy rápido. Ya veo por qué Jolito es de decepción. Sí, ya veo. Y mira que nos enseñe el procedimiento, que es lo que va ahorita. Dale. Cebolla. No, pero explica a los que. No, pero lo de la cebolla. Mira, y eso poladito es qué. La cebolla, ¿qué es? ¿Qué le ha echado eso? Nada, es que no se le eche. Es que tengo que poner un aceite y después la cebolla y dejo con un fuego lento. Mire, hijo, poladito. Don Pedro, ¿usted ha cocinado ahora en chiquemba? También usted ha cocinado ahora en chiquemba. Entonces, ¿la van a tocar usted o la toco yo? ¡Péjolo, yo corro! Y de verdad, supuestamente vos ibas a comer a los chinos allá en Estados Unidos. Y así vino de fin aquí. ¡Ay, yo puedo usar los palitos! ¡Campana, campana! Juena, esa clima bien perdida. Oye, naipuaste ese. No, hombre. Ue, pochica. A ver, eh. Adentro, ya, adentro. A ver, eh. ¡Miejo, es mucho calor, ba! No, pero todos sudados me voy a dar ahí a ese diondo. ¿Y el diondo los dobles, dobles? Doble campana. Al final sí quito el goclar y anda buscando. Sí, ya la voy a acabar, espéreme. Mira. yo no sé qué diálogo está haciendo porque miren el orang chiqui el orang chiqui mire cómo está ahí el montón de aceite vamos a hablar con ella no me diga que así es como la valor o sea que todos los trastes que vienen a meter aquí con un montón de comida que le echa después alemar la culpa vos acaba de aceptar la que ella es y esta espuma que es y esta espuma que es y esta espuma que es de que que va a preparar bueno aquí la zarquita tenemos esta cacerola verdad ese book y viene viene con pedazos de carne todavía pegado entonces le preguntamos si ella es la que deja todo montón de trastes que vamos a ver entonces dijo si yo lo dejo así y que y después a quien mete a limari pobre mami yo siempre te he creído entonces que cree usted que corresponde que corresponde y si ella dice que ya la que deja así las cosas yo soy lo dejo déjate meter déjate meter déjese 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 de saliva por lo menos para que vaya fácil y y entonces no se puede doblar o sea solo recta anda entonces esto supuestamente es para los pollos con vegetales y pues le como crítica a mi mami en las reuniones como se acaba también eso le pasó a la zarquita que le pasó chegar que le pasó me escupió para arriba habla madre mire llegó su turno ay 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 Esta es otra canadien, pero bien perdida. ¡Esto me está gustando! ¿Vas a creer que dice el año que es pollo? Y si le cambiamos la receta, es que es la sopa mejor. ¿Y por qué ya no lo seguiste haciendo aquí? ¿Por qué no lo seguiste haciendo aquí? En otra cacerola lo voy a hacer. Y arroz aguado va a ser. No, aquí no hay arroz. Más que el malucio que le dio la cacerola. La jodió, la jodió. O sea que aquí tenemos cacerola hasta para fregar. No, que la rayaste le va a chocar. Ah, pues este sombrero me voy a poner esta ya que nadie la va a ocupar. ¡Va a dar un show! ¡Hey, Nelly! Hasta la chicle se ríe de obvio. ¡Ya ves! Sí, disfruta la chicle. Como ella va bien, pero que viene aquí hasta se toma el tiempo ni el celular de abo. ¡Y marate! ¡Ey! ¡Tópelo! ¡Tiene razón! ¡A la chef profesional! ¡La de la burra! ¡Ya está en la masa! Pero, mire, y ahora me pregunta. ¿En qué cacerola lo vas a hacer? O sea... Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Mira, Anaidy. A vos te tocó uno de los platillos más fáciles. ¡Más fácil, viejo! ¡Todo son cerrados agullo eso! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Yo, que no puedo cocinarlo! ¡Fácil! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! Hasta llegó el colmo que dijo Choco, no, hombre. Y eso es lo que me gustaba a mí. Mira, ve, dijo Choco. Y eso es lo que me gustaba a mí, dijo allá. Bueno, ¿te vio eso en la cacerola y todo eso? No, es que le gustaba a mí físico, no como cocinaba. No, pero igual va todo, va todo. Va todo. Va todo. Y de verdad te gusta, ¿eh? Te gusta el físico, pues. ¡Mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! No, fue la mexicana. Ella lo frío. ¡Va ahí para quedar así o coco! ¡Mir, mire, mire! ¡Mir, mire, mire! ¡Mir, mire! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Qué es eso! ¡Ah, eso tiene agua! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! La sienta, eso es una fórmica. ¡Pérame, presta mire! 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 Esas dos cosas. ¿Qué es eso? esta mujer no va a matarme las tripas nos va a acabar camaradas las tripas campana cada uno la una y y y y y y